bueno hoy podemos empezar el vídeo desde desde la terraza con las con las vistas de la bahía de la Altea pero pero hoy el vídeo no va de eso, hoy no va de vistas, hoy va de personas entonces primero os voy a explicar lo que son los tablet choice que son son unos son los máximos galardones que da TripAdvisor a los 25 mejores establecimientos de España, de Europa o a nivel mundial mira nosotros estamos en los tablet choice, somos fieles a ellos desde el año 2000 de 2014 son ya 8 años, siempre hemos estado a nivel nacional hubo un año que subimos los primeros a nivel nacional pero digamos que nuestros escarceos a nivel europeo a nivel mundial nunca fueron y este año la verdad es que el tema se nos ha ido de las manos porque el salto ha sido brutal y pensamos que es el premio a las personas por eso yo hoy os voy a presentar a la gente que realmente está detrás de Casas Noves a la gente que no veis porque siempre veis a Tony y a Sophie pero hay más gente detrás entonces primero os voy a presentar a Maruja vine, vine Mario Maruja, mi sogra lleva desde nosotros día tras día desde 2005 sin fallar un solo día pero lo mejor de ella es lo que no sabe nadie que es lo que nos hace reír todos los días en la cocina o sea, no os podéis imaginar los momentos Casas Noves que tenemos con ella pasa reina de la morería bueno, ella es Carmen Carmen la conocimos en 2006 venía para, bueno, ella era clienta nuestra ella fue fiel a Casas Noves durante un montón de años viniendo varias veces al año ella siempre nos dijo que su mayor ilusión era retirarse de Guadalés y bueno, hace unos años esa oportunidad surgió y desde hace unos años forma parte de este equipo ella también es una de las personas que nadie conoce y ahora mi mujer se estará pensando que es lo que voy a decir de ella mi mujer tiene una faceta que aquí en el Valle de Guadalés nadie conoce y es que es de largo bueno, y nadie conoce en el Valle de Guadalés porque no dejamos cenar a nadie que no esté alojado aquí entonces en el Valle de Guadalés no se conoce esa faceta de ella pero ella es de largo la mejor cocinera que hay aquí en el Valle de Guadalés por su respeto al producto de la zona su apuesta por el kilómetro cero el respeto que tiene al plato típico de toda la vida el esmero que pone en la presentación tanto de las cenas de cada plato que sale, de los desayunos pero mira, sobre todo si Casas Noves hoy existe es porque ella me dio el empujón para ir a un banco y pedir más de medio millón de euros para comprar esta casa que ahora conocéis y meternos en esta aventura que conocéis ella es para que lo entendáis yo soy como la música clásica que cada nota tiene que creer en su sitio en su tempo y ella es el jazz ella es la improvisación ella es el desenfado ella es el desastre pero ella al final es el alma de la casa ella es la que le da esa humanidad ella es abracito a Sophie que lleva un año fatal porque no puede abrazar a la gente por el puto distanciamiento al que estamos sometidos y mira, hoy voy a contar algo sobre mí algo que la gente no conoce pero... y lo voy a contar con una anécdota porque hace un par de días mi madre y mi hermana me llamaban para felicitarnos sobre la historia esta de los Traveler Shoes y ella me decía pero... mi madre me decía mi madre evidentemente es bastante mayor y me decía pero ¿qué es eso de los Traveler Shoes? y yo decía mamá, ¿tú te acuerdas cuando yo en 1991 gané el campeonato de España de Jockeys? porque sí yo fui campeón de España de Jockeys en 1991 fui a representar a España en el campeonato de Europa de Amsterdam y en el campeonato del mundo de Londres pero yo le decía a mi madre aquello fue un logro individual ¿no? pero es que lo que acabo lo que acaba de pasar esta semana mamá es es un logro colectivo ¿no? de lucha durante 16 años entonces esto es lo más ¿no? esto es lo más que puede conseguir un alojamiento de nuestras características y ahora os voy a presentar a la última al último fichaje del equipo que es el que me va a ayudar a a bueno a presentar los premios que que hemos obtenido hoy estoy muy feliz de verte sí que te tengo muchas cosas que contarte sí sí guapa sí sí Lolita mire Lolita ayer recibimos un montón de trofeos sí sí un montón los Traveler Choice de TripAdvisor Lolita mire pero el más fuerte el más fuerte es que somos el mejor hotel de España romántico el mejor hotel de Europa romántico y aquí viene lo mejor el segundo hotel mejor del mundo romántico the second romantic hotel in the world ven aquí ven aquí venga aquí venga aquí no te vayas venga aquí no te vayas que te lo quiero contar todo que estoy muy happy que estoy muy happy toma guapa toma y bueno y ahora que habéis conocido a Lolita solamente ya me queda despedirme utilizando el eslogan de la última campaña que ha hecho Turismo de la Comunidad Valenciana que es el que lo ha vivido lo sabe y en este caso el que ha estado en Casestores sabe lo que se puede en Casestores muchísimas gracias por este premio y gracias a todos vuestros comentarios y no tenemos la verdad es que nada más que decir que gracias gracias hasta siempre